hola a todos y a todas vamos a continuar un nuevo capítulo de legend of celda de ocarina of time, déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez ahora ya he obtenido el medallón bosque y he despertado a Saria como a la sabía del bosque que resultó ser Saria destruiste a las malvadas criaturas que rondaban en el templo y despertaste a la sabía pero hay otros sabios que necesitan tu ayuda para poder despertar a los otros sabios debes ver mucho volverte mucho más poderoso debes viajar a las montañas bajo el agua y a través del tiempo si quieres volver a tu época original regresa la espada maestra al pedestal del tiempo haciendo esto viajarás en el tiempo 7 años atrás interesante llegará el momento en el que tengas que regresar tan rápidamente te enseñaré esto para que este momento llegue la canción que te regresará al templo del tiempo el plenudio de luz solamente los botones C o en caso tal que necesite regresar a la época de 7 años atrás así que no es una pérdida de tiempo como tal el plenudio de luz mientras tengas la ocarina del tiempo y la espada maestra tendrás el tiempo mismo en tus manos mister y jota nos volveremos nos veremos de nuevo bueno bueno vamos a ver que otros sabios necesitan solamente necesitamos ir a la montaña de la muerte que es donde hay un templo cerca y algún lago al lago Ilia supongo bien continuemos esa aventura bueno tengo que luchar con para así recuperar magia listo ya está ahí al tope mi magia y ahora nos dirigimos a las montañas o al lago bueno a las montañas que está más cerca de ahí bueno habrá que volver ahí a las montañas hay que ir a las montañas por segunda vez en ese tiempo y esa vez no será para ir al templo del bosque sino otro templo que queda dentro de la misma montaña la misma ruta que hay que hacer pero técnicamente la misma ruta pero en diferentes destinos les voy a comentar que hace que después de terminar la grabación ayer compré unas flechas en el bosque Kokiri y se preguntarán por qué terminé en el templo del tiempo vamos a hablar con Nadia primero esa nube sobre la montaña de la muerte hay algo muy extraño en ella es ahí donde nos dirigimos habrá que averiguar qué sucede ahí cuidado roca una roca estuvo cerca eso estuvo peligroso bueno una roca ups no alcancé a esquivarla ahora que lo veo no hay gorona aquí no hay gorona aquí ahora que lo veo me pregunto qué les pasa qué les han pasado voy a ir al fondo de todo esto voy a pasear por ahí para averiguar todo eso aquí es donde se celebran las fiestas de los gorones ahí no es donde exactamente donde voy aquí no es qué raro dónde sale ese lugar donde ah aquí hay uno aquí hay uno está rodando por alguna razón necesitaré algo vamos a ver qué pasa ahí vamos a ir por él voy a necesitarla qué le pasará a ese golón que está huyendo de mí está huyendo voy a intentar hablar con él para ver qué pasa por qué por qué está huyendo hay que calcular a ver hasta dónde queda la parada ah falló fallé ups un desperdicio de bombas es desperdicio de bombas porque sí vamos a ver vamos a ver no haciertas el golón lo siento mucho pero ups no tengo que calcularlo mejor o sea más rápido bueno un cálculo preciso fue arriesgado pero funcionó cómo pudiste hacerme esto eres un sirviente de ganondorf oye mi nombre y tiembla soy mistery j héroe de los gorón vaya mistery j vaya ese es el mismo nombre que es el mismo nombre de este personaje de nuestro héroe de tiempo ¿qué? ¿también te llamas mistery j entonces debes ser el legendario héroe y destructor de dudongos mistery j mi padre es tanuria ¿lo recuerdas? mi padre me puso tu nombre porque eres valiente es un nombre genial me gusta mucho mistery j eres un héroe para nosotros encantado de conocerte por favor dame tu autógrafo ¿qué diga? para mi amigo mistery j de los gorón oh supongo que no es momento para pedirte esto por favor ayuda a todos mi padre ranuria fue al templo de fuego hay un dragón allí si no nos damos prisa mi padre será comido por el dragón será mejor que será mejor que intentaras calmarlo si puedes ¿crees que se calme si le hablas? ¿qué quieres preguntarle? ¿qué dragón es ese? hace mucho tiempo hubo un malvado dragón llamado volvagia que vivía en esta montaña ese dragón era muy terrible comía gorons usando un enorme martillo el héroe de los gorons boom lo destruyó ese es un mito muy antiguo pero es cierto lo sé porque mi padre es descendiente de ese héroe será mejor que intentara vamos a preguntarle sobre los gorons ya me dijo el dato sobre el dragón y ahora ¿qué pasó? ¿por qué eres el único gorón que está en la ciudad gorón todos fueron llevados al templo de fuego mientras mi padre estaba fuera vinieron los seguidores de Ganondorf y se los llevaron todos serán comidos por volvagia mi padre dijo que Ganondorf revivió a volvagia como advertencia a quienes se le opongan Ganondorf los dará a volvagia como alimento mi padre fue al templo del fuego a tratar de salvarlos a todos por favor ayúdame misterijota te daré esta túnica resistente al calor una túnica gorón si es una túnica gorón porque los gorón no se la lleven puesta vamos a ver vamos a derivar buenos días decinos donde es el camino para el templo del fuego misterijota mi padre me dijo que no dejara que nadie lo siguiera al templo pero solo tu misterijota puedes salvarlos estoy seguro de que el dueño de la tienda que se oculta en algún lugar te ayudará ahora te contaré lo del pasadizo secreto del templo del fuego mueve la estatua del cuarto de mi padre bien vamonos al cuarto de la nuria vaya parece que misterijota no es el único gorón que está ahí solito también es el tendero que se encerró para evitar que los sirvientes de ganando lo cogieran pero antes tengo que recargarme antes de irme de aventuras al templo de fuego apuesto que debe tener corazones si lo tiene muchas gracias es la misma música que en el bazar todas las tiendas tienen la misma música bien bien ahora voy a coger esa estatua vaya muy fea por cierto y abrimos un pasadizo secreto al templo de fuego el cráter de la montaña de la montaña uff misterijota hace mucho calor aquí no podemos ganar mucho bueno misterijota dice que esa túnica es resistente al calor bueno ese si es verdad me imagino que por el aire acondicionado que lleva ups estuvo a punto de caer estuvo a punto de caer shake vaya dos canciones aprendidas en un mismo capítulo esto es lo que crece con el tiempo una verdadera amistad un sentimiento en el corazón que se vuelve más fuerte con el tiempo la pasión de la amistad pronto florecerá en un poder de justicia y a través de él sabrás hacia dónde ir esta canción está dedicada al poder del corazón escucha el bolero de fuego una canción que incluye la lira las notas bajas bien ya aprendimos el bolero de fuego en caso tal que queramos ir al gate de juego ese lugar hasta ahora no he ido pero mister jota te veré de nuevo y esta no usará no usará no es sino que un pilar de fuego se interpone y y si hay con su nuez lo repele vaya después de todo si que utilizaba esa nuez de que no la utilizaría lo que se interpone sería así como con el fuego con lo tanto que me cure y hice una caída tan temeraria hay que ver que tan temerario soy es por cerca mira no lo llaman el templo del fuego por nada está dentro de un volcán y mira hay mucho fuego quien está aquí eres tú mister jota realmente eres mister jota has crecido desde la última vez que te vi quiero hablar contigo de hombre a hombre pero ahora no es el momento ganondorf está causando problemas en la montaña muerte de nuevo ha revivido al antiguo malvado dragón volvagia además de eso va a alimentarlo con mi gente como advertencia a otras razas que puedan resistirse si este dragón con aliento de fuego escapa a la montaña Hyrule se convertirá en un ardiente desierto ah de donde viene ganondorf entonces seguiré para tratar de encerrar al malvado dragón aunque estoy preocupado porque no tengo el martillo legendario pero no tengo opción misteriota te pido que hagas esto como mi hermano leal mientras intento controlar al dragón por favor salva a mi gente las celdas de prisioneros están en dirección opuesta cuento contigo misteriota vaya hay un interruptor acá arriba listo aquí hay mucha adrenalina ya liberamos a un gorón estás liberándome puedo irme ya te diré un secreto por salvarme para poder llegar al cuarto donde fue Danuria tienes que hacer algo con la columna que está pegada en el techo encuentra un camino que te lleve al cuarto justo arriba de él y encima de eso hay un cofre con la llave la necesitaré más tarde como en toda la mazmorra se que es resistente al calor pero no al este traje es resistente al calor pero no al lava así que no debo usar este traje justo ahí está la puerta con llave un puente un puente antes de irme al puente voy a ir por esos lugares por las partes laterales del templo donde se ha al lado del puente vaya que enorme cueva ya estás libre gorón estás liberándome puedo irme ya a lo mismo que está diciendo el otro aquí está un secreto para salvarme un muro que puedes destruir con la cosecha especial de los gorón sonará diferente de uno normal si golpeas con tu espada el muro sonará si suena hueco hay que volarlo una llave pequeña bueno no voy a ponerme a darle espadas a los muros voy a irme al otro lado para ver si hay algo no me he fijado en ese bloque es la misma calavera pero de fuego que sigue una calavera de hielo ojo por ojo y diente por diente bueno ese es el muro que está hablando aléjese de la bomba y explota vaya los gorón que voy a ir liberando nos dan pistas útiles estás liberándome puedo irme ya ahora te diré un secreto por salvarme hay interruptores en el templo que puedes cortar para activarlos hay interruptores en el templo que debes cortar para activarlos pero también puedes usar la cosecha especial gorón para hacerlo las bombas hablan de las bombas pues si las bombas son cosechas de los gorón otra ya pequeña bien voy a irme por acá sé que es bastante temerario pero bueno es un buen atajo un atajo peligroso pero un atajo es un atajo aquí está un enorme muro de mallas para poder escalarlo pues si como es mallas puedes coger fácilmente atacando antes de que ataquen ese no es el lugar exacto bien volveré me recuperé para luego hacerme daño con la caída allá cuando dijeron hagasen los temerarios vine en primer lugar que vengan cuando me dicen que vengan los temerarios estoy como en primer lugar en primera fila bueno ya verán porque empujo ese bloque hacia abajo listo ahora verán listo es como un ascensor listo ya llegué aquí hay un golón encerrado y un interruptor al otro lado así que por el momento por el momento no puedo ayudarte así así sin sin más vaya fuerza que tiene ya veo de qué interruptores habla habla de los interruptores que de esos interruptores no es que funcione no funcione con flechas sino que también con las bombas pero así me dará más tiempo para subir espero tener una buena puntería tengo que subir de prisa me consumiré me consumirá las llamas no le llaman templo de fuego por nada lo muro corra corra corre corre otro golón liberado por el gran mistery j si estás liberándome ¿puedo irme ahora? te diré un secreto por salvarme en este templo hay puertas que caen que se caen cuando intentas abrirlas una de ellas comienza a caer muévete rápido si usas la muestra de la cosecha especial golón podrás romperla entonces si esas puertas caen habrá que moverse y luego ponerle una bomba bueno tiene que ser alguna puerta que me parezca sospechosa para así poder volarla con explosivos bueno tendré que eso estuvo cerca eso fue peligroso por ese lugar tengo que seguir explorando hasta encontrar un buen lugar para así liberar los golones si efectivamente estás liberándome ahora puedo irme ya las mismas primeras frases que dicen déjame decirte un secreto como recompensa por salvarme cuando estés incendiándote puedes apagarte girando con tu espada o rodando hacia adelante sabías eso pues no no lo sabía en cada lugar tenemos un par de llaves pequeñas vamos a seguir explorando ese lugar hoy debí haber esperado más bien por mi paz por mi por esa paciencia que me gasto resulte estrellado por esa roca eso estuvo cerca al mismo lugar donde vine corra corre 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 mientras pueda por poco estuve tan cerca de llegar dispara punto de salto antes fue en el templo del bosque que dispara el punto de salto en caseta que perdía contra el fantasma ganon y ahora voy a crear un punto porque aquí termina el capítulo y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete subo videos todos los días de acuerdo al horario todos los días excepto lunes hasta que llegue el pokemon el luna hasta que tenga el pokemon luna y lo pueda grabar y lo pueda subirlo a youtube muchas gracias por su apoyo y por su atención un saludo a todos y a todas y nos vemos mañana hasta luego mañana más bien pasado mañana hasta luego chau Gracias.